En el movimiento un poquitito de música, Marce Así, chiquitito, chiquitito, chiquitito Empezamos moviendo Hombritos, hombritos Y la pregunta de todos los días es Ahora, la pregunta de todos los días es ¿Estás en tu casa? Sí, estás en tu casa Vení, Coqui Vení, vamos a mover Poquito, pero poquito, poquito, poquito Porque ya no tenemos que ir al corte Ahí, mira, chiquititos los hombritos Vamos, chicos Vamos, Pepe Ahí está, hombritos, chiquititos Ahora, doblamos los coditos Ahí, mira, ahí Chiquitito, chiquitito ¿Estás en tu casa? ¿Sí? Arriba, 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 arriba Al medio, al medio Simple, simple, simple Doble, doble, doble No es siempre lo mismo No, 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 no me critiquen Ahí A ver, páramen la música ¿Cuál es el primero? Vení acá Es muy fácil A ver cuál es Hombritos Hombritos, muy bien El otro, arriba, arriba Luego, al medio, al medio Doble, doble Y después Si te parece Levantamos las rodillitas Doblamos los piecitos atrás Y eso es todo un acoreo Y eso es todo un acoreo Muy, pero muy fácil Para que la hagan todos en su casa ¿Eh? Vamos ¡Vamos! ¡Ay, chiquitito! Hombritos Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Al medio Muy bien Doble Eso Y ahora sí Te lo dije ¿Y ahora? Pierritas Pero con el ritmo Ahí, mirá No, el ritmo no ¡Uy! ¿Quién lo hace mejor, Coqui? Se animan a hacer doble, doble Ahí Doble, doble Doble, doble Simple 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 Doble 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 Ahora rodillas ¡Eso! Sigue, sigue, sigue Metale, metale Metale que voy Perfecto Hacemos todo Juntito Juntito Sí, estamos transpirando ¡Palmas! No, en serio Vamos, palmas, palmas Haceme palmas Vení Mauricio Palmas ¡Eso! Vamos con el primero Hombrito 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 Pero tienen que hacer una hora seguida Arriba 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 Al medio ¡Yujú! Doble Perfecto Taloncito ¿A dónde? De esa cámara Doble 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 Levantame la rodilla ¡Eso! Todo junto Sale Y se termina Sale sí o sí Sale ahora Ahí va Dos Tres Arriba ¿De dónde? Dos Tres Al medio ¡Ay! Sácate Y ya vamos cerrando Ahora hacemos doble T Aguante el tabeo ¡Loco! Dale taloncito a la cola Se viene el doble Doble ahora ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Levantame la rodilla! Y ahora se viene ¡Vamos! ¡Cogi! Las palmas 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 Totalmente egoísta Mientras nosotros Hacemos la respiración Cosqui nos va a pedir el corte Nos vamos todos al corte ¡Ya! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! El sol vuelve a brillar Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos de fiesta Deja atrás el pesar La tristeza está muerta Ven a cantar ¡Gracias!